Está siendo grabado, no estamos hoy en línea, yo sé que todos ustedes vieron el aluncio y dijeron alguien, alguien debió haber dicho, no, ok, pues no tengo que ir o me lo pierdo. Pero no es por eso, estamos trabajando en el alma, los cambios, las cosas, las transiciones y eso es parte de, acuérdense que la intensidad de todo lo que es línea, virtual, todo eso aunque nosotros estábamos equipados como iglesia, nosotros nos reconstituimos, creamos un equipo de producción que sigue, que continúa, pero nos hicimos bien virtual intensos, ¿verdad? Virtually intense, entonces eso pues creó una, como ok, pues estamos ahí siempre, lo que tenemos que hacer es abrir el teléfono y ya, pero estamos trabajando también para que la iglesia, completamente, porque yo te diría que un alto 90 y pico por ciento, pues la iglesia está aquí, pero pues queremos establecer lo presencial también de la iglesia. Así que así como trabajamos duro para irnos virtual, ahora estamos trabajando igualmente para estar como siempre, estuvimos y como siempre hemos estado. Este mensaje, este mensaje va a estar grabado y luego pues lo subimos a una de las plataformas para que lo puedan ver, porque si va a haber personas que no pudieron llegar, tenemos algunas personas que se excusaron y todo eso, está muy bien. Pero, aquí estamos, esta mañana yo, ahora sí la hablo, 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 la hablo. Entrando, yo no creo que había tenido esta inspiración para darle en un tiempo como este, ¿no? Pero, les quiero hablar sobre mi esperanza navideña. Y esto nace, ¿verdad? De un tiempo, un espíritu de oración. Pero, no tenemos, no tenemos, ah, tú lo vas a hacer antes, ¿no? Porque en ese tenemos también, ¿cómo se llama? Pero gracias, ¿no? Gracias, gracias. Y gracias a Laura que estuvo montando eso todo el tiempo. No, ella tuvo que enseñar, ¿verdad? Ella está enseñando. Pero gracias, Cristian, por ayudarnos. Bueno, y entonces, quiero hablar un poco, cosa de que, esta Navidad, esta Navidad, les quiero traer y sembrar la idea de sus corazones, de que tú le presentes al Señor, al principio de esta Navidad, cuando tú quise hacerlo, puede ser una petición, puede ser una oración, puede ser una necesidad, puede ser cualquier cosa, que tú quieras, que tú quieras que pase algo. Créanme, ya yo tengo la mía y la estoy, la estoy ahí trabajando. Pero, yo quiero que, ¿verdad?, que intentamos, que en la Biblia, en la Biblia, hay muchas, en la Biblia hay muchas oraciones escritas, que nosotros podemos, que podemos usar, y podemos leer, y podemos inspirarnos con estas oraciones. Pero también, en la palabra del Señor, hay muchas oraciones que se hicieron y quedaron grabadas, o que quedaron escritas, ¿verdad? Y nos sirven a nosotros de enseñanza y de aprendizaje, y nos sirven de, ¿cómo se llama?, nos sirven de notar ánimo a nosotros. Y quiero que en esta Navidad le presentemos al Señor, ¿verdad?, esa posibilidad. Yo quiero leerte, y quiero quizás comentarte un poco, tres oraciones, hay tres versos, tres oraciones, tres instancias, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Quiero que comencemos con el Salmo 119, ¿verdad?, el Salmo que sabemos es el Salmo más largo de la Biblia, el capítulo más largo de la Biblia, y hay una oración en ese Salmo, originalmente como que era anónimo, no se sabía quién lo había escrito, pero se asume ahora, se entiende que es un Salmo, ¿verdad?, muchas veces por el contenido, por el lenguaje que se usaba, es un Salmo de la Biblia. De hecho, este Salmo 119, si ustedes van a muchas de las versiones de la Biblia, empiezan con Aleph, y después otra palabra, y otra palabra, esos son, que ese es el alfabeto, el alfabeto hebreo, y se dice, ¿verdad?, en los historiadores, que David, David utilizaba este Salmo que él ha escrito para enseñarle, además de principios espirituales, para enseñarle el alfabeto a Salmo, a su hijo, a Salmo, ¿verdad?, así que es algo que es una herramienta, pero quiero que leamos, ya conmigo, esto, que el salvista ora al Señor, y esas oraciones, yo quiero que las veamos ahora quizás como un bosquejo, o un llenablante, o un ejercicio que nos pueda ayudar a nosotros, hacer nuestra oración, cuando dicen algo. Yo les digo, nunca he visto, he oído una predicación de esto, nunca lo he estudiado, no lo he enseñado, no lo he enseñado en el seminario, y mucho menos lo había predicado de esta manera. Concedale a tu siervo una larga vida, y obedecer siempre tu palabra, fíjate que le está hablando a Dios, y le está pidiendo yo que le dé algo. Y obedecer siempre tu palabra, ábreme los ojos para contemplar las grandes maravillas de tu enseñanza. En este mundo estoy de paso, no escondas de mí tus pensamientos, con ansias anhela mi alma conocer en todo tiempo tus sentencias. Eso es el salmista orándole del Señor. Acuérdate que en mi caminada, en mi caminada, yo creo en la oración, yo creo en la oración, yo creo, y creo que te he enseñado, te he instruido, en que la oración es algo que funciona en los procesos, pero la oración también funciona de la nada. No tengo nada, de momento me encuentro con nada, he tenido una gran pérdida, pérdida física, pérdida humana, ¿verdad? Emocional, he tenido una pérdida económica o pérdida de lo que sea, pérdida de salud, todas esas cosas. Y a veces estamos en cero y nos sentimos como que estamos menos de cero, pero tú sabes que menos de cero no hay nada, ¿no? A veces que nos sentimos que estamos debajo del suelo, pero estamos tirados abajo. Y entonces, a veces uno dice, bueno, pues, ¿qué más hay? ¿Qué más yo puedo aprender? ¿Qué más yo puedo hacer? ¿Qué más yo le puedo decir a Dios? ¿Cómo más yo puedo acercarme al Señor? Y yo veo, claro, estamos hablando de un salmista, alguien que escribió probablemente un 80 o un 75% de todos los salmos, hay salmos que lo escribieron otros hombres de Dios, ¿verdad? Pero en ese momento, eso es lo que está ahí. Claro, cuando yo hablo con el Señor, soy viejo, que llevo, digo, digo, viejo, ¿verdad? Es un figurado, sentido figurado. ¿Qué será? Carlos, que bueno, gracias al All Star Break. Él antes sabe de lo que estamos hablando. Pero bueno, fíjate, cuando yo leí esa primera frase, que yo estaba leyendo la palabra y me crucé con eso, ahí fue que me vino esta idea y le dije, Señor, yo puedo orar por una larga vida, pero también los jóvenes, tú jóvenes, también, bueno, hombre, que estás por ahí, tú puedes orar por una larga vida y puedes añadir, obedecer, porque si tú deseas vivir mucho y obedeces a Dios, esa vida va a ser muy diferente al que no sabe dónde está parado, pero vivió una larga vida y no obedeció al Señor. Y a lo mejor pasa muchos problemas y muchas situaciones, a lo mejor termina, qué sé yo, mal o algo así. Así es que eso, yo veo esa oración, esa oración tiene una composición. Quiero que vayamos a otra oración muy conocida, que se llama La Oración de Javés. Bueno, cuando leyeron un libro que se llama La Oración de Javés, se puso de moda, se puso de moda en un tiempo, hace unos años atrás, veía. Pero fíjense en esta oración, dice así, Primera de Crónicas 4.10, está ahí. Dice, invocó, o no, invocó a Javés, al Dios de Israel con esta palabra. Javés es un hombre joven de la, que yo entiendo que aunque no nació directamente en la tribu de Judá, pero era, fue adoptado en cierta manera en la tribu de Judá y fue como alguien, ¿verdad? El hijo, el hijo de Jacob. Pero parece que en su nacimiento, su mamá, su nacimiento fue triste. Y eso es lo que quiere decir Javés, ¿verdad? Fui concebido, nací en tristeza, joven, así. Y entonces parece que él dijo, espérate, yo veo, yo observo y veo un mundo y veo una, digo, soy parte de una tribu y una comunidad, una nación, donde la gente, pues, tiene un propósito y tiene una vida y están ahí y confían en Dios y Dios los ayuda y jugar, somos los adoradores y todo eso. Y él quiso, él quiso conectarse, tú sabes, como cuando uno dice, tap into, o sea, conectarse para que me empiece también a fluir a mi bendición, ¿verdad? Porque la bendición de Dios está, está disponible, pero no todos nos conectamos con esa bendición. Hay, hay formas, hay maneras, hay procesos, ¿verdad? Hay secretos y misterios que Dios nos enseña en su palabra, ¿verdad? Y créeme, por años llevamos tratando, ¿verdad? Y enseñándole a ustedes, y yo creo que muchos de ustedes y muchas de ustedes han entendido esos misterios, cómo nos conectamos a todos, a bendición, al poder, a la, se llama, la prosperidad de Dios, todas esas cosas. Invocó a veces al Dios de Israel con estas palabras. Y esta es su oración, es una oración, de hecho, me acuerdo, ¿verdad? Al principio de nuestro cristianismo, nuestro conocimiento del Señor, nuestra convención, ¿qué no hacíamos los evangélicos? Alguien puede, alguien puede sugerir algo. ¿Adivinen qué? Pues mira, una cosa que nosotros no hacíamos era leer oraciones. ¿Verdad que no? ¿Cómo le llamamos? Rezar. Rezar. O sea, hoy día, orar, rezar, lo que sea, lo importante es hablar con Dios, pero nosotros no leíamos oraciones, quiere decir que cuando vino esta, esta ola de Jabez, entonces había, todos los cristianos estaban leyendo, ¿qué oración? Pues esa oración, porque, bueno, primero, porque, lo dice ahí, y en el mismo verso, no hay que leer mucho más, dice, y Dios le dio lo que pidió, pues ¿cómo yo no voy a orar esa oración si ya le funcionó aún? Así es que, no le cojas miedo a hacer una oración leída, no te estoy hablando de que sustituyas las oraciones, porque ya yo te he dicho, a ver, sé cómo son mis oraciones por la mañana, ya a ver, esta mañana era mejor yo, como a las dos de la yo estaba ya despedado, pensando en este día, pensando en ayer, en todo lo que tienes que hacer, pero dice, invocó al Dios de la época, estas palabras, y en la oración, te ruego que me des tu bendición, eso está dado, ¿no? Total, que ensanches mi territorio. ¿Cuántos de ustedes a veces les gustaría avanzar, avanzar más, crecer más, abarcar en lo que haces, ¿verdad? Llegar más. Cuando tú estás en el ministerio, probablemente sea tu oración más común, dice, que tu mano esté conmigo, acuérdense que hay coma, quiero decir que uno, dos, tres, que tu mano esté conmigo, que me libres del mal, y esta me gusta, esta me gusta, para que no me dañe. ¿Por qué? Porque vamos bien, vamos caminando bien, vamos echando para adelante, estamos sanos, estamos tranquilos, estamos felices. Y yo me acuerdo cuando éramos una familia de niños pequeños, tú sabes que las familias cuando salen de viajes, salen de vacaciones, siempre hay un día, siempre hay un blog, ¿verdad? Siempre hay ese día, como que todo el mundo, y se forma. Entonces, yo no sé si llevamos cinco minutos o dos días, yo no sé si era un road trip aquí o un viaje a tu lado. Y entonces estábamos hablando como que, ay, es chévere, ¿cómo estás? Y a Adela digo, no lo dañen. Mira, esa frase, todavía, yo la usé ayer, no sé, quizás antes de ayer, esa frase, todavía, en nuestra familia, y a mi para aprendió también. Esa frase de Estefan, esa frase de nuestra familia, es bien común, porque fue un tiempo, fue un momento en la que éramos más jóvenes, y estábamos creciendo, y estábamos tratando de, no sé, de enseñarles el mundo, y de enseñarles la palabra, y todas esas cosas. Así es que, pero qué tremendo, mira lo que le digo al Señor a veces, Señor, me da, tú puedes orar, porque no sabemos lo que puede pasar, no sabemos si si por todas las tentaciones que tú has resistido, llegue una, no sé cuál, no sé cuál, que tú lo puedas, o de todas las distracciones que tú puedas tener, que haya una, ¿verdad?, que te desvíe, y eso pasa, eso le pasa a la gente, eso pasa en el camino. Y le otorgó Dios, todo el mundo diga, ¿qué le otorgó? Todo, 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 le otorgó Dios lo que me dio, para mí eso es un todo. Esa oración fue, fue completada. Yo, esta semana hice esa oración, porque nosotros básicamente estamos todavía que es un bendición, ¿verdad? Estamos orando y estamos trabajando para que, ¿qué? Para que Dios ensanche nuestro sitio, ¿cómo lo va a hacer? Uno no sabe. Necesitamos que la mano de Dios esté con nosotros. Hay mal, así es que, Señor, líbranos del mal. De hecho, Jesús nos enseñó a orar, ¿verdad?, en lo que llamamos el Padre nuestro, Mateo capítulo 6, que nos libre del mal, y que nos dañemos. Señor, no es que Él lo dañe, no lo dañe yo. Adela no lo dañe, yo no lo dañe. Julio no lo dañe. No lo dañe, Julio. Daña todos los aires, dañamos todo lo que haya que dañar, pero tú no te dañe, ¿verdad? El lunes no te dañe. Difícil, pero nos podemos dañar. Algo puede pasar. Pues también la información, la influencia, todo eso. Entonces, yo creo que es mi oración favorita de toda la Biblia. Está en Lucas capítulo 2, en el verso 29 al 32. Ustedes saben la historia de Simeo, ¿verdad?, este hombre, que estaba esperando la llegada del Mesías. Y sabemos, ¿verdad?, porque, claro, después tú puedes leer la historia, y yo espero, ahí está la historia de Simeo, la historia de Zacarías, que el esposo de Elizabeth, ya yo necesito un turno en la Navidad para predicar y mostrar de ese mensaje, de esa experiencia. Pero eso va a ser otro mensaje. El de hoy es este. Simeo, ¿verdad?, ustedes saben que fue este hombre que estaba esperando la salvación de Israel, que estaba esperando el nacimiento del Mesías. Cuando nació Jesús, hubo una serie de cosas que pasaron. El libro de San Lucas es un libro bien de background, de trasfondo, porque, bueno, es el médico, ¿verdad?, es un libro diferente a Mateo, Marco y Juan, bastante diferente en muchas cosas. Pero Lucas representa bien tremendo toda la dinámica, los reyes, y todo el asuntos detrás de cómo otra gente, ¿verdad?, reaccionaba y respondía al nacimiento de Jesús. Y este es un ejemplo. Ahora, Señor, esta es la oración. Creo, sí, es la oración. Él dice, ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz. ¡Muy interesante! Lo contrario, es lo contrario de quien, de la primera oración de David. David pidió más años, Simeón dijo, ya me puedo ir. ¿Eh? ¿Qué decía Pablo? Yo estaría allá arriba, yo estoy aquí por ustedes. ¿Verdad? Hay veces que uno, que uno piensa, va, podría estar haciendo otra cosa, podría moverme otra cosa, pero, pero, pero tengo una responsabilidad, tengo una, tengo una familia, ¿verdad? Tengo cosas que hacer, tengo ministerio todavía que cumplir. Pero permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra. Quiere decir que Dios le había ministrado y le había hablado. Y ellos tenían un acuerdo. Hay alguien aquí que me puede decir, yo he hecho pacto, yo he hecho acuerdo, porque es bien chévere, pero secreto. Hay alguien puede decir, bueno, si es secreto no haces la mano. Alguna vez, y entonces, si lo has hecho, es así. Pero alguna vez alguien aquí ha hecho un, ¿verdad? Como un acuerdo. Dios, vamos a hacer un acuerdo, eso me dice el ruido, tú sabes. ¿Ves por qué? Porque es posible. Y este hombre vivía, yo me imagino que cada vez que él le daba un dolorcito de cadera, o de pie, o de espalda baja, o por aquí, o por acá, o de cabeza, decía, ándate, no ha nacido, no ha nacido el Mesías, pero yo tengo un acuerdo común, yo tengo una palabra de Dios. Uno se agarra de esa palabra. Es lo que dice, conforme a tu palabra, ¿por qué han visto mis ojos? Tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz de revelación a los mentiles y gloria de tu pueblo. Yo, yo te la quiero leer porque es porque tu oración, ya, en la primera yo me sentí como, wow, yo puedo pedir más años, chévere, ¿verdad? Esta es, vais, nos vemos, me voy, llegar a un momento donde uno pueda decir, mmm, tú sabes, llegó el momento y yo terminé esto, que siga, o sea, que lo haga otro, que siga otro en la vida, ¿no? Que lo haga en la vida y todas esas cosas, igual en el ministerio. O sea, hay momentos y hay momentos, y hay oraciones de bienvenida, hay oraciones de excepción, y hay oraciones de despedida también. Les estoy dando, les estoy dando una forma. Ahora, yo creo que esto sí lo puso todo. Ah, míralo ahí, gracias. Vamos a establecer, y esta es mi parte, esta es mi parte estructural o mi parte técnica del mensaje. Yo siempre les saco algún mensaje, alguna estructura, algo, no sé por qué, pero me pasa eso. Y yo creo, les digo esto porque les voy a instar a que ustedes, si no lo hacen hoy, lo hagan, lo hagan durante este día, esta semana, que le presenten, que le formulen al Señor una oración de superanza, una oración en esta Navidad que sea, mmm, tremendo. De hecho, el mensaje originalmente, yo había escrito, oración navideña, y después era llorando de la medición, bueno, aprovecha que estamos en el año de esperanza, que tú abriste el año y cierre el año con el mensaje de esperanza, así que, que tengan una esperanza navideña en oración al Señor. Número uno, en todas estas oraciones hay un ruego, hay una petición, hay un pedido, hay una necesidad que se tiene que llegar, que se le presenta al Señor. Así que eso es una parte de lo que es una oración completa. Segundo, un propósito. Fíjate que, fíjate que, que, este, todos, todos, todos hablan, especialmente la primera oración que leímos, ¿verdad?, de la larga vida, obedecer tu palabra, contemplar tus grandes maravillas, tú sabes, siempre hay un propósito. Todo lo que le pedimos a Dios, todo lo que le pedimos a Dios, siempre debe tener un propósito, va a haber una razón, no es solo para mí. Y ya yo le enseñé, ya, lo vamos a dejar de estar pidiendo también para nosotros, o a Dios. Puede ser para otra gente, puede ser para su familia, puede ser para la iglesia, puede ser para alguien que tú viste, ¿verdad? Nosotros, hasta a veces, cuando vemos unas tragedias y unas cosas que pasan en el mundo, oramos por esas personas para que pase algo. Y ha habido veces que, personas que hemos visto con situaciones trágicas en la televisión, de momento a los dos o tres días aparecen en la iglesia y estamos ilustrando, ¿sabes? Así es que, así es que, que tu oración tenga un ruego, que haya una petición, pero que, pero, pero, pero que también tenga un propósito lo que tú estás pidiendo. Es para eso, el ruego es cuando reconocemos que donde estamos, solo Dios tiene la potestad para hacerlo cumplir. Eso es un ruego. Donde tú estás, ya te has agotado toda la energía, toda la posibilidad. Un propósito es el por qué y para qué pedimos. Lo otro, lo otro es un deseo de crecer. Todos, todos aquí pidieron obedecerte, seguir tu palabra, aprender tus decretos, aprender tus mandamientos, cumplir tus mandamientos. ¿Por qué? Porque nuestro, nuestro, parte de nuestro acercamiento a Dios debe ser conocer lo mejor, aprender a obedecer al Señor, todas esas cosas. Y finalmente, el cumplimiento. ¿Qué es el cumplimiento? Eso es el cumplimiento. A nosotros nos gusta, ¿verdad? Donde dice, y Dios le dio todo lo que Dios le cumplió todo lo que pidió y todo lo que había en el corazón. Así es que, yo, yo le voy a pedir a, le voy a pedir a, le voy a pedir a la monarca que vengan por aquí, yo ahora le canto. Yo le pongo a Cristian su micrófono. Bueno, pueden usar el de Marcela, porque será también. Este, que tú tomes un tiempo, que tú, que el llamado, la meditación, tú tomes un tiempo, que ya sea en tu nota o en algo, que tú, que tú puedas escribir, tú puedas escribir a algo. Mira, empieza con ¿qué? Una petición al Señor, que tú le vas a presentar esa petición al Señor. Y esa va a ser tu oración navideña. Esa va a ser tu petición. En esta Navidad, tú le vas a presentar el de Marcela, es que yo hice un intervío aquí para poder hablar. Por aquí. Mira, toma un minuto y, 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 escribe ánimo que quieres que tú le seas, de lo que necesita, que tú le quieres, que tú le, que tú quieres clamar al Señor, quieres suplicarle al Señor, quieres pedirle al Señor. Escríbelo. entonces más o menos busca esa estructura, sigue esa estructura y haz una oración y hazlo una oración conviértelo en una oración al Señor y lo vas a escribir porque cuando yo oí la letra yo dije, oye nosotros hacemos el mensaje monarca nos da las canciones y en el comienzo esta navidad puedes empezar con esa oración Señor, esta navidad y ahí entonces le dice, necesita tiene que haber un propósito tiene que haber un aprendizaje verdad, y tú vas a ver el cumplimiento quizás al final, al fin de año vamos a tener una oración de oraciones navideñas cumplidas así es gracias Dios les bendiga que Dios vamos a ponernos de pie vamos a vamos a adorar a Dios por nuestras luces muchas bendiciones vamos a adorar a Dios vamos a adorar a Dios vamos a adorar a Dios ven a adorar a Dios ven a ser Señor Amén. 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 Amén.